A un año de la muerte de Melfi y Rosario, familiares continúan clamando justicia. Aseguran el proceso ha sido lento para los acusados del hecho. Ya mi hermano tiene un año y tres meses que lo mataron. Tenemos revisión de medidas del autor intelectual, que es Richo Olivares de Santa Ana, o sea de Las Flores. Amigo de uno y nos mandó a matar a mi hermano. Y tenemos un año y pico en esto ya y todavía no le cantan. Ellos van a cumplir un año preso ahora y tenemos revisión ahí a dos manos. Se han quedado enviando y reenviando y reenviando a la audiencia. Reitera esperan condena máxima para quienes cegaron la vida de su pariente, pues afirman era un joven trabajador para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.